Con los profesores hablamos hace unos días atrás porque ellos participan de un proyecto que se hizo desde la Secretaría de Coordinación y Gobierno del municipio que se llama Profes en Tu Barrio y también, por qué no decirlo, es una manera solidaria de darle contención y apoyo escolar a distintos alumnos de distintos niveles que necesitan ese apoyo escolar y tal vez no lo pueden pagar. Bueno, hay un proyecto desde el municipio, se llama Profes en Tu Barrio, participan varios profesores, cerca de 10 o 15, si mal no recuerdo, y ellos dan de manera diaria en distintos puntos de la jurisdicción de Tino Basta estas clases de apoyo escolar. Lo cuentan todos ellos ahí en la nota, así que si está disponible compartimos la nota. Así como decía usted, venimos de barrio en barrio dando clases a chicos que necesitan ayuda en las escuelas, los ayudamos a realizar sus tareas, los preparamos para rendir su materia, tenemos materias como matemática, lengua, geografía, ciencias sociales, inglés, física, física y química. Cuénteme, ¿qué niveles son los que están trabajando? Bueno, nos acompaña la Secretaría de Gobierno que está a cargo de nuestra jefa, Nathalie Báñez, y también nuestra concejala, Chayle. Estamos trabajando con niveles primarios, secundarios y también terciarios. En el caso que se dé la ocasión de tener a alguien que necesite ayuda en un nivel terciario, también estamos dispuestos a realizarlo. Y venimos por mañana y tarde. ¿Hace cuánto que se despliega este proyecto importante dentro de lo que es el ámbito de educación? Y contanos cómo surge todo esto. Y hace aproximadamente dos meses. Y el proyecto surge de salir y ver la necesidad que hay en las escuelas. De ver a los chicos que después de dos años de pandemia están fallando muchísimo en materias fundamentales como es lengua y matemática. Vemos que ahí es más que todo, necesitan el apoyo. Y es en donde mis compañeras tienen más trabajo. El proyecto surge a través de eso, de ver la necesidad que hay en las escuelas y la necesidad que hay en la calle. ¿Qué cantidad de alumnos son los con los que ustedes están trabajando? Y tenemos aproximadamente 10 alumnos por cada profe. En la semana los vamos separando, por ejemplo, en nivel secundario un día, en nivel primario otro día. Para no confundirlos y tampoco llenarnos de tantos chicos y poder brindar una buena educación. Bien, muchísimas gracias Oscar por compartir esta nota con estos profes, profes en tu barrio. Una tarea bastante loable, si bien sales de la Secretaría de Coordinación del Gobierno. Pero la verdad que es bueno que los profes vayan, como dice el mismo proyecto de Vallo en Vallo, buscando a los chicos que por ahí por la pandemia o por alguna otra cosa han quedado algunos conceptos o algunas actividades ahí medio colgadas, ir y completarlas y reforzarlas para que terminemos este año 2022 de la mejor manera. Me parece bastante, bastante buenísimo. Hay el profe junto a las profesoras que también se han puesto al hombro este proyecto educativo. Bien, innovador y por sobre todo que ayuda a los niños y niñas, como decimos, para que terminemos este 2022 sin llevarnos ninguna materia y con todas las tareas completas, pero por sobre todo con todos los conceptos súper claros y precisos. ¿Está Oscar o lo perdimos? No, acá estoy. Ahí estamos, Oscar. Estoy bien, Oscar. Bien, Oscar. No, decía que este proyecto es muy lindo y estaría bueno que siga y se replique en otros municipios, porque me parece que a esta altura del año es importante tratar de completar todas las cosas que por ahí estaban medias flojitas o medias incompletas, por alguna carpeta o alguna revisión que había que hacer en alguna materia y hacerlo de manera individual también tiene otra connotación. No, sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, de destacar, como le decía ya usted ahí, esta actitud solidaria de los profes, de participar de este proyecto, de estar en cada una de las localidades de la jurisdicción municipal de Tinoasta y que puedan de alguna manera darle contención y darle ayuda para que puedan, como dice usted, terminar el año después de todo lo que pasamos con esta pandemia, terminar el año bien, con sus materias aprobadas y que tengan un buen nivel educativo cuando tengan que ingresar a otro año escolar. ¿Te sumás mañana? Sí, por supuesto, será hasta mañana. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo de Mañanísima. Gracias, Oscar. Que tengas una buena jornada. Bien ahí, Oscar Álvarez, nuestro colaborador desde Tinoasta, con este proyecto de los profes y ya anunciando las actividades del Día de la Madre en Tinoasta. Muchísimas gracias, Oscar, por sumarse a este equipo de Mañanísima.